y hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de mi primera aplicación en android y bueno amigos el día de hoy vamos a crear algunas funciones vamos a crear algunos objetos para prepararnos para mostrar ya nuestra tarea en nuestra ventanita de tareas ok como se los anticipé en el vídeo anterior el día de hoy vamos a crear una función que nos llena un map o un hash map como ustedes lo conozcan y bueno si ustedes no saben qué es esto de map o hash map les recomiendo que vayan al curso de java básico donde explico cómo es que funcionan estos map y hash map para que ustedes sepan un poquito más del funcionamiento de este elemento de esta colección bien primero que nada vámonos a la parte de arriba y vamos a crear un atributo de esta clase que va a ser un array list de tareas ok esto para que para generalizar este array list y que lo podamos usar nosotros en cualquier momento de la ejecución de esta actividad porque lo hago bueno porque ya se utilizaría en varios lugares ya no solamente en uno para obtener los datos ya se ocuparía en distintos bueno vamos a poner este array list de nombre nombre o no vamos a poner tarea tareas base de datos ok esto para identificar que este array list contiene nuestras tareas traídas de las bases de datos bien después de esto vamos a inicializar este arreglo en esta parte vamos a decirle a tareas base de datos que va a ser igual a new array list obviamente especificando que sólo puede tener tareas perfecto ya tenemos ya tenemos esto aquí ahora esta función de llenar arreglo vamos a regresar aquí ustedes pueden observar que lo que hace es crear un arreglo que se llama tareas y obtiene los datos entonces vamos a eliminar eso y lo que vamos a hacer es decirle a tareas base de datos que obtenga los datos de la base ok ahora ya tenemos nuestro array list de tareas en esta parte y es tan sencillo como aquí decirle a tareas base de datos y tarea bases de datos ok es así de sencillo no tiene ninguna complicación en cuanto al llenado de arreglo para obtener los nombres y mostrarlas en la primer pantalla bien entonces esto es sencillo no hay ningún problema ahora bien en lo interesante nosotros necesitamos crear una colección de tipo map o hash map que nos va a permitir almacenar el nombre de la tarea junto con el id de esa tarea bien esto para que al momento de que nosotros demos clic en una tarea enviamos su id a la otra actividad y esta actividad pueda recuperar todos los datos de esa tarea de la base de datos de la tarea del a partir de este ID, bien, suena muy enredado pero ahorita vamos a hacer una parte y en cuanto terminemos esto, ustedes van a saber como es que funciona entonces vamos a hacerlo, primero que nada vamos a crear un método public void, ok, llenar mapa, vamos a nombrarlo y vamos a dejarlo aquí, ahora, nosotros ya sabemos que dentro de este array de tareas bases de datos traemos todos los registros de nuestra base de datos entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear un mapa vamos a crearlo, en esta parte de aquí vamos a poner map, ok vamos a decirle que su llave va a ser un string y su valor va a ser un entero, bien ahorita vamos a ver por qué, bien es un integer y le vamos a poner mapa de tareas perfecto, ahora, por qué su clave va a ser una cadena y por qué el valor va a ser un entero si normalmente esto es al revés bueno, porque la clave con la cual nosotros vamos a acceder a ese a esa tarea, perdón, a ese valor es el nombre de la tarea y el entero va a ser el ID de nuestra tarea, ok lo repito nuevamente la clave con la que vamos a acceder a nuestro valor va a ser el nombre de la tarea y lo que vamos a obtener a través de ese nombre vamos a obtener el ID de esa tarea que este ID es el que nosotros vamos a enviar a la otra actividad para que nosotros podamos obtener sus datos bien, vamos a hacer primero que nada podemos observar que ya tenemos creado nuestro método y para poder llenar ese método necesitamos sacar los datos del arreglo que ya tenemos arriba entonces vamos a crearlo con un for bien, vamos a crear nuestra variable y que vaya desde cero hasta que y sea menor a tareas base de datos punto size ok le decimos que y tenga una razón de incremento positiva y aquí viene lo interesante cada que encuentre un valor que está dentro de nuestro arreglo de los registros vamos a setear es decir, vamos a agregar una clave con su nombre a nuestro mapa entonces nuestro mapa se llama mapa tareas vamos a decirle que ponga con la llave ojo, aquí viene lo importante llave y valor ahorita se los voy a explicar y pues obviamente esto va con punto y coma ¿cómo obtenemos la llave? bueno, la llave la vamos a obtener a través de tareas bases de datos punto get index en este caso el index vamos a utilizar la i y vamos a encadenar nuestro método de get nombre ok es así de sencillo ya estamos obteniendo todas y cada uno de los nombres que tenemos dentro de el arreglo de tareas bases de datos y estamos obteniendo el nombre bien para hacer esto más sencillo lo que les puse aquí fue una clave y valor entonces vamos a hacerlo perdón no era clave era una llave vamos a hacerlo de esa forma vamos a crear un string que se llame llave y vamos a crear un entero que se llame valor ok a llave le vamos a decir ok no no lo podemos hacer de esta forma disculpenme a ustedes ya que si tenemos que ir obteniendo todos y cada uno de los valores entonces vamos a hacerlo así string llave lo dejamos así int valor y dentro de nuestro arreglo vamos a poner que llave va a ser igual a tarea base de datos punto get index le decimos que obtenga el index de i punto get nombre ok y una vez que llave esté ahí pues que lo sete a nuestro mapa después hacemos lo mismo con valor igual a tarea base de datos punto get index ok le damos el i que está dentro de nuestro ciclo y obtenemos el id de nuestra tarea ok entonces con esto con este simple con esta simple función nosotros ya estamos obteniendo más bien llenando dentro de nuestro mapa todas las tareas junto con su id bien entonces que es lo que vamos a seguir haciendo bueno vamos ahora cuando nosotros demos un clic dentro de nuestra tarea que nos devuelva el id de esa tarea ok en este caso si yo le doy clic aquí estoy dando clic en la posición cero de mi de mi lista pero lo que yo requiero es que me devuelva el id de la tarea no la posición en la que me encuentro bueno como lo vamos a hacer vamos a nuestra listworks punto set on item click listener vamos a crear un new on item click listener para que podamos nosotros agregar ese evento a esa lista y podamos obtener ese ese este ese id ok vamos a crear un string que va a ser id ok solamente vamos a dejarlo así y vamos a crear un toast toast ok este string lo voy a crear arriba para que no tenga ningún problema aquí string id perfecto perfecto este método de llenar mapa vamos a ponerlo debajo de llenar arreglo ok llenar mapa y regresamos a nuestro toast punto make text context get application context después damos el id que tenemos en la parte de arriba un toast punto short y después encadenamos el método mostrar ok vamos a ver aquí que error me está me está mostrando ok context log int ok id debe de estar ya declarado no lo veo declarado pero bueno no me voy a preocupar lo vamos a eliminar y lo que vamos a hacer es obtener de nuestro adaptador ok el ítem que estamos seleccionando en este caso la posición y vamos a ver si en realidad cuando nosotros demos esto ok nos muestra el mensaje de el ítem que estamos que estamos seleccionando vamos a dar clic en ok vamos a esperar a que se compile y se ejecute nuestra aplicación y vamos a ver cómo es que funciona bien al momento de que yo dé clic dentro del elemento de la lista lo que debe de hacer es mostrarme un mensaje ojo debe de mostrarme un mensaje con el nombre del elemento de esa lista entonces vamos a todas mis tareas y aquí ya me está mostrando un error vamos a revisar ese error cuál es el problema a ver me está diciendo que no está disponible para iniciar esa tarea ok ya ya sé cuál es el problema el problema es que creamos nuestro mapa de tareas pero nunca lo estamos inicializando por lo tanto vamos a inicializarlo mapa de tareas igual a new hash map ok y a ese hash map le vamos a decir que tiene de llave un string y un entero como valor entonces ya el hash map que es el mapa de tareas está inicializado y se le pueden agregar todos esos valores vamos a ejecutarlo nuevamente y vamos a revisar qué otra cosa puede tener de error nuestra aplicación esperemos aquí a que realice la instalación de la app dentro del emulador bien vamos a dar click donde dice todas mis tareas y ustedes pueden observar que ahora ya la abrió si yo doy click en examen voila me muestra el mensaje que dice examen ok entonces ya con eso nosotros vamos a poder obtener ojo vamos a poder obtener nuestra posición de nuestro mapa como lo hacemos string vamos a poner aquí nombre vamos a dejarlo ahí ahora dentro de esto a nombre le vamos a decir que obtenga el valor de adapter punto get item position y le vamos a dar la posición ojo es exactamente lo que estamos haciendo acá de hecho creo que esta cadena la podemos crear aquí sin ningún problema para que no esté fuera y ahora lo que vamos a hacer es obtener el valor de nuestro mapa como lo hacemos bueno mapa tareas punto get perdón no es punto get es punto no si 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 es get punto get y lo que me solicita es una llave como ustedes se pueden dar cuenta bien entonces si yo le doy get le envío el nombre esto automáticamente me va a devolver un entero bien como como vamos a saber que nos está devolviendo el id bueno vamos a crear una cadena aquí y lo que vamos a poner es id y vamos a concatenar esto que acabamos de poner aquí solo para saber si nos está devolviendo nuestro id de manera correcta bien vamos nuevamente a ejecutar nuestra aplicación esperemos a que realice la compilación realice la ejecución y en teoría esto debería devolvernos el id de nuestra tarea número 1 vamos a revisar todas mis tareas si yo doy clic aquí voilà tenemos id 1 ahora vamos a regresar vamos a agregar una nueva tarea que queremos que se llame como sea no tenemos aquí ningún problema vamos a agregar una descripción damos clic en guardar nos muestra que la tarea se agregó correctamente voy a todas mis tareas y si doy clic aquí voilà tenemos nuestro id número 2 ok bueno amigos pues ya estamos obteniendo los id de nuestra base de datos ojo les explico todo esto lo pudimos haber hecho de otra manera creando una clase externa un adaptador personalizado pero para hacerlo yo un poco más fácil con elementos sencillos que ustedes ya han visto en el curso de Java básico decidí hacerlo con un mapa ya que pues es lo que nos ayuda a pues este tipo de casos bien ustedes pueden hacerlo de la manera que ustedes quieran yo simplemente les estoy enseñando algunas posibilidades que les vuelvo a repetir hay una manera más sencilla o más correcta mejor dicho más correcto de hacerlo que es a través de un adaptador personalizado pero bueno eso ya lo veremos en otro otro lado ok entonces amigos pues hasta aquí el video del día de hoy ya tenemos nuestro id de nuestra este de nuestra tarea ahora lo que nos resta es enviar ese id a nuestra actividad y cuando tengamos ese id dentro de esa actividad pues podemos obtener los datos de nuestra tarea para mostrarla correctamente entonces espero que este video les haya gustado amigos espero que les haya ayudado ya saben las dudas aquí debajo en la red en la caja de comentarios perdón o también pueden enviarla a las redes sociales para que yo las responda un poco más rápido no olviden amigos de verdad nos ayudan muchísimo suscribiéndose dando su like con eso ayudan demasiado y nos vemos en el próximo video bye ¡Suscríbete!